Tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, Tan cerca está, que hasta lo puedo tocar, lo puedo ver, Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, Jesús está aquí, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan, tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, Tan cerca está, que hasta lo puedo tocar, lo puedo ver, Jesús está aquí. Queridos hermanos, un saludo muy especial desde la Arquidiócesis de Manizales, a través de nuestra delegación de medios de comunicación. En esta tarde nos reunimos a través de este medio digital para orar la coronilla de la Divina Misericordia, para honrar esta bella devoción que nos regaló Jesús a través de Santa Faustina Kowalska. En este día, muy especialmente, como Arquidiócesis de Manizales, nos regocijamos al sentirnos iglesia y al venerar a la Santísima Virgen del Rosario, nuestra Patrona, a través de su intercesión, imploramos la misericordia de Dios y lo hacemos en nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Los invito para que al iniciar este momento de devoción y de oración, pidamos al Señor que nos regale la asistencia de su Santo Espíritu para que nuestra oración fluya de nuestro corazón con fuerza, con alegría, con fe y con mucha confianza. Los invito para que al comenzar pongamos delante de la presencia del Señor y en un momento de silencio nuestras intenciones y necesidades más personales, aquellas que tenemos el propósito de entregarle en esta tarde y a través de este acto de devoción. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los invito, hermanos, para que ofrezcamos este acto de piedad, además de por nuestras intenciones personales, por las intenciones de la Iglesia. Encomendemos en particular en este día a nuestro arzobispo, José Miguel, que participa del sínodo en la ciudad de Roma, por él y por todos los padres y participantes en el sínodo, para que puedan hacer un discernimiento iluminado por la acción del Espíritu Santo. Encomendemos a toda nuestra arquidiócesis, a nuestro clero de Manizales, encomendemos a las diferentes comunidades parroquiales y a los carismas que van surgiendo en nuestra Iglesia particular. Que la Virgen del Rosario nos ayude a todos, nos alcance la gracia de ser fieles en el camino de la fe y de responder con generosidad a sus invitaciones. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Antes de terminar, los invito para que en esta bella celebración de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, la honremos diciendo juntos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que bueno habernos podido encontrar para orar juntos con esta devoción. Que la misericordia de Dios que hemos implorado se manifieste en sus vidas, en sus familias y en todos los momentos de su camino. Una feliz tarde para todos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal. Dulce como la miel, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor.